Este viejo está peleando ¿Qué es que me he botado la brocha? Esta china su cucina Esta china su cucina Este viejo está peleando Este viejo está peleando Esta china su cucina Esta china su cucina Este viejo está peleando Este viejo está peleando Tengo mis años de vida Tengo mis años de vida Yo no siento la vejez Yo no siento la vejez Tengo mis años de vida Tengo mis años de vida Yo no siento la vejez Yo no siento la vejez En mi casa mi mujer, en la calle tengo tres, en la calle tengo tres En mi casa mi mujer, en la calle tengo tres A Diosito yo le pido, a Diosito yo le pido, cincuenta años más de vida, cincuenta años más de vida, cincuenta años más de vida. A Diosito yo le pido, cincuenta años más de vida, cincuenta años más de vida, cincuenta años más de vida. Soy un viejito amoroso, como siento como el oso, si días que me prueban me dicen contigo gozo, soy un viejito amoroso, como siento como el oso.